Muy buenas tardes, hoy domingo 9 de julio nos encontramos en la parte baja del cerro La Jacoba con algunos de la autoridad y guardia indígena de nuestra comunidad indígena La Jacoba, de nuestro municipio de la Unión Nariño. En horas de la mañana nos hizo un llamado un comunero de nuestra comunidad indígena La Jacoba de que se escucharon algunos disparos en el cerro La Jacoba, que podrían ser algunas personas que se encontraban cazando nuestros animales que existen en nuestro cerro La Jacoba. Inmediatamente tomamos medidas y salimos con la guardia indígena a hacerle un recorrido a mirar qué personas inestructurosas estaban causando daño a nuestros animales que existen en nuestro cerro La Jacoba. Hacemos un llamado a todos los comuneros de nuestra comunidad indígena a que juntos cuidemos y protejamos de nuestra flora y la fauna que existe en nuestro municipio. No sólo del cerro La Jacoba, sino de todos los cerros que existen en nuestro municipio. También hacemos un llamado a la comunidad en general a que cuidemos y protejamos la flora y la fauna, ya que es la parte principal para nuestras vidas y las demás generaciones. Hacemos un llamado también a toda la comunidad, tanto indígena como en general, a que cuando escuchen o miren que alguna persona estén cazando o causando daños a nuestros animales, que nos hagan un llamado a nuestra autoridad indígena y la guardia y estaremos dispuestos y atentos para hacer el recorrido y mirar qué personas nos están causando daños a nuestra fauna y la flora y la fauna de nuestra madre tierra. Muy buenas tardes, hoy domingo 9 de julio nos encontramos en la parte baja del cerro La Jacoba con algunos de la autoridad y guardia indígena de nuestra comunidad indígena La Jacoba, de nuestro municipio de la Unión Nariño. En horas de la mañana nos hizo un llamado, un comunero de nuestra comunidad indígena La Jacoba, de que se escucharon algunos disparos en el cerro La Jacoba, que podrían ser algunas personas que se encontraban cazando nuestros animales que existen en nuestro cerro La Jacoba. Inmediatamente tomamos medidas y salimos con la guardia indígena a hacerle un recorrido a mirar qué personas inesculptuosas estaban causando daño a nuestros animales que existen en nuestro cerro La Jacoba. Hacemos un llamado a todos los comuneros de nuestra comunidad indígena a que juntos cuidemos y protejamos de nuestra flora y la fauna que existe en nuestro municipio. No sólo del cerro La Jacoba, sino de todos los cerros que existen en nuestro municipio. También hacemos un llamado a la comunidad en general a que cuidemos y protejamos la flora y la fauna, ya que es la parte principal para nuestras vidas y las de las demás generaciones. Hacemos un llamado también a toda la comunidad, tanto indígena como en general, a que cuando escuchen o miren que alguna persona estén cazando o causando daños a nuestros animales, que nos hagan un llamado a nuestra autoridad indígena y la guardia y estaremos dispuestos y atentos para hacer el recorrido y mirar qué personas nos están causando daños a nuestra fauna y la flora y la fauna de nuestra madre tierra. Gracias por ver el video. Gracias.